Estamos recorriendo con el Intendente las obras de la calle Simón Diriondo que consinten en renovación de veredas, mobiliario, parquización y forestación. Estamos trabajando actualmente en Victoria y esta extensión va desde Avenida Presidente Perón hasta el acceso norte. Simón Diriondo se ha transformado en una nueva arteria para el municipio ya que es uno de los principales accesos a Victoria. Conectaríamos el este con el oeste de San Fernando a través del funeral también de la calle Simón Diriondo.